Ahora sí, vamos todos a armar una fiestita aquí en el Chosón. ¡Vamos! ¡Muévase! ¡Apato! No me bendigas, no me quieras esconder La única cosa de mis sentidos, por eso te quiero ¡A bailar! Tienes el brazo, porque tú eres mi sol Los italianos, tus ojos ya me transforma y me llevas al cielo ¡Muévame, muévame, muévame! ¡Sí, por tus ojos me muero! ¡Esta noche es de fiesta! A la vuelta del mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo por poder quererte ¡A bailar! Tu sueño, tú eres mi sueño Que nadie me levante Y entre tus sueños, yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte ¡A bailar! ¡A bailar! Por poder quererte como yo te quiero Es que yo por ti te muero, tú eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños y me quedo en tus recuerdos Es que yo por ti te muero, tú eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños y me quedo en tus recuerdos Sueño, tú eres mi sueño y nadie me levante Entre tus sueños y me quedo enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte ¿Dónde está la agencia más alegre? No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Por eso te quiero, eso te quiero Y en tu deseo, hoy en el emiso, la cinta linda tu sonrisa me transforma en el cielo Por tus ojos de nuevo, daré al amor para el mundo entero Y eres la razón de mis cuentos, doy gracias al cielo por poder quererte Por tus ojos de nuevo, tu sueño, eres mi sueño, que nadie me levante Y este es tu sueño, yo quiero enamorarte, no soy tu dueño, solo quiero nacerte